Música Cierra el reto, diablo de amores Pienses, padecer de vida Te gusta coer, demonios Y hacer que la consentida De humos, de trote, de macho Y caer en la malavidad Música Eres como la barata De con sangre pensionera Te gusta jugar con hombres Como una arca muñeca Y quien te ve también Con ese esposito muñeca Música Si porque te quiero mucho Pesas que voy a invitarme Música 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 Música